Mejores zonas de Manhattan para vivir. Hay quienes aseguran que no se ha conocido Nueva York si no se ha conocido Manhattan. Incluso hay personas que aseguran que este es el mejor distrito para vivir, pero dentro de este sector se pueden encontrar varios barrios de gran elegancia que son ideales para instalarse. Si estás pensando en vivir en Manhattan y tienes los medios para hacerlo, lo mejor es que conozcas cuáles son las mejores zonas en Manhattan para vivir. Los mejores barrios de Manhattan para vivir. Vivir en los mejores barrios de Manhattan es una buena idea si quieres tener un estilo de vida alto. Encontrarás todo lo que necesitas, escuelas de calidad, hospitales y lugares de entretenimiento, por lo que estas zonas pueden ser una excelente opción a la hora de escoger tu lugar. Número 1, Chelsea. Este es un barrio en Manhattan muy popular entre las personas jóvenes y de estilo bohemio. Por un lado se pueden encontrar muchas galerías de arte y de esta forma satisfacer tu necesidad artística, pero Chelsea no es sólo arte ya que su arquitectura también es exquisita y moderna. Por otro lado cuenta con uno de los mejores mercados de Nueva York, el Chelsea Market, donde podrás comprar prácticamente cualquier cosa. En este barrio se encuentra Hike Line, que es un parque elevado que se construyó sobre los rieles de un tren y además varios centros de entretenimiento como el famoso Madison Square Garden. Número 2, Tribeca. Esta es otra de las zonas que puedes considerar para vivir en Manhattan y se trata de uno de los barrios que se encuentra de moda. Cuenta con restaurantes, galerías, boutiques y muchos más centros que te permiten disfrutar de vivir allí. El barrio es popular por su arquitectura con edificios antiguos y calles empedradas que dan un aire de los siglos pasados. Además se ubica justo al lado del río Hudson, por lo que se puede disfrutar de las visitas del mismo. Se trata de un barrio ideal para esas personas que quieren tener mucho entretenimiento cerca y que siempre deben estar haciendo algo. Por lo tanto es una de las opciones que debes tener presente para vivir en Manhattan. Número 3, Upper Geass Site. Este es considerado el barrio más rico de Nueva York, el cual ofrece una experiencia de auténtico neoyorquino, ya que cuenta con tiendas y restaurantes de lujo. Se encuentra justo al lado del Central Park, por lo que este es uno de los principales atractivos. Está cruzado por la quinta avenida donde se pueden encontrar las mejores tiendas y comercios de toda la ciudad. También cuenta con una gran cantidad de museos para promover la cultura. Número 4, Soho. Soho es otro de los barrios que se encuentran de modo en esta ciudad. Un sector donde se reúnen artistas de todo tipo y que se han hecho del sector un lugar muy bohemio, por lo tanto se trata de una excelente alternativa. Te toparás con una gran cantidad de museos que se pueden visitar y también muchos restaurantes de comida gourmet. Entre las opciones que se pueden disfrutar se encuentran las pizzas de Lombardy o un dulce en Ansel Bakery. En este sector se pueden ver muchos edificios de ladrillo y casas de lujo para que vivas de una forma bastante exclusiva y se trata de un lugar que reúne a muchas personas jóvenes y con dinero. Número 5, Carnegie Hill. Este es uno de los barrios más lujosos y representativo de Nueva York. Se fundó en 1901 con la construcción de una mansión junto al parque Central Park. La arquitectura es neoyorquina clásica pero también cuenta con un gran toque moderno. Una de las mejores escuelas de Nueva York, el Hunter College, se encuentra en este barrio aunque es muy exclusiva con la transmisión de sus estudiantes. Esta es una zona con pocas opciones para vivir ya que es muy solicitada. Si quieres vivir en Manhattan no puedes olvidar que estos son los mejores barrios que encontrarás, así que podrás vivir como todo un rey.